Bueno, ya estamos listos para salir a una mini travesía en el día, vamos a ir para los túneles de Taninga Hay una cascadita acá Sí, nunca defraude esto, tan básico, tan cerca y siempre hermoso Ahí volvieron al Maxi Fer, que se ven ídolo Bueno, igual te alcanzó acá no más, no te pasaste mucho Rápido. Si. Ahí estoy en el Chauro. Está bueno el camino. ¿Qué es el Pío, Rai? ¿Qué es el Pío? ¿Qué es el Pío? No, no, no. No, no, no. ¿Se ven dice de comer ahora? Claro. Las 2 y cuarto. Hicimos los túneles primero. No, no, no. 130 hicimos. Paramos acá entonces. Acá 3 kilómetros del Salsacate. Bueno. Estamos en Salsacate. Terminamos de cargar nafta. Fere completó un poquito de aceite que le faltaba. Y nos vamos rumbo a los túneles. Ya se hizo la una del mediodía. Pero ese pescado tocó bárbaro. Así que vamos bien. Dee. Toc. Partido. Toc. 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 ¡Viva el túnel! 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 ¡Muy bien! ¡Viva el túnel! ¡Seopadás! ¡Protestaven! ¡Viva el túnel! ¡No! No, todavía no tenemos esos problemas. No sé, habrá que preguntar. ¿Qué tal? Una de peperina. Una de peperina, señora. 100 pesitos la peperina. 100 pesitos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Para la yegua, no para nosotros. Tenemos algunos imanes. Pero esta también se pone en el mate. Como se llama calcomanía. ¿La peperina? La peperina, chiquita. En el mate mejor. Bueno, mira, ¿cuánto vale esto? 100 pesitos. Chao. Chao, hasta luego. Chao. ¿Qué más? A ver. Yo tengo carquita. La carquita es buena para el hígado. La carilla es buena para los dolores huesos, para la reuma, para los baristes. ¿Y para ir al baño? Para ir al baño tengo la cola de caballo. ¿Pero en vez de los que no pueden ir al baño? Sí, es diurética esta. ¿Y esa cómo se toma? En este paquete entre litros de agua. La hacer vir, la dejar enfriar la cola, la meter en el calcio y la meter en la heladera. Y antes de tomar gaseosa coleta. ¿O eso no va en el mate? No, en el mate no. ¿Y algo que sea para tomar mate que quede rico? Peperina, boludo. La peperina y el poleo. Sentirle el olor a mí. Y el poleo nunca lo probé. No, es riquísimo. 100 pesos, 100 pesos cualquiera, amigo. Dame un poleo. Un poleo, amigo. ¿Querés una bolsita? Quere ganar, claro. Yo soy el único que no toma ni igual. No, cuando estoy allá después me arrepiento, te digo la verdad. Y los imanes salen dos asientos y la calcomanía 100. Que estas son calcomanía para la moto. Este es el jefe, está porque da bien, ¿eh? Este, este. Yo te llevo y te digo la verdad. Esto es psicológico, voy a decir. Es psicológico. Voy a decir, ahora que tomé los yoyos anduve mucho mejor. Y es lo mismo. Le dio el tarro de esas aquellas y nada. Bueno, acá estamos. Acabamos de pasar los cinco túneles. Estamos con los chicos acá en el último mirador. Fíjense, un día espectacular. Están en asfalto todo hasta acá. Hasta el último túnel. Después de allá en más, el camino de tierra. Muy bueno. Acá el muchacho. Vende un montón de yoyos. Vamos a llevar algo para el té. La vista espectacular. Acá están en obra. Están haciendo, están reparando el mirador. No sé qué están haciendo. Ahora en un ratito vamos a comer chivito. Vinimos hasta acá. Y nos vamos a comer un terrible chivito. Pasan las horas. Bajan, ¿eh? Bueno, pero ya vos están en un ratito ahí. Acá ustedes están al solcito, la pasan lindo acá. ¿Qué te dicen? ¿Cómo están en un ratito? ¿Cómo van a trabajar? Y allá está como todo el país, a ruta. ¿Qué es lo bueno? La gente está loca. ¿Cómo? Están todos locos. Están alterados. Por lo menos acá la gente viene con una clase. O sea, no. Gracias a vos. Gracias. Mira, gente. De aquellos años, hace muchos años, el dueño de la empresa manejaba la traga. No. Ahora tiene como 20, 30, 40 días. Mira vos. Oye, venir él manejando la compra. Mira, tranquilo, aquí. Mira vos. El dueño de él. Mira, bien. Ahora tiene como 20, 30, 40 días. Este es un chofer, el tipo. Sí. El dueño, cuando lo ve así, no parece que el dueño parece chico. Sí, va. No. ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Cómo le dejaron? Ya, vamos. ¿Qué no? Hace varios años. Sí, sí. Pero es guapo, el loco. Dime, pero ahí está abajo. Ando en la mañana, en la noche, le dejando la compra. ¿No le... no va a dormir, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. 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 Bueno, ahora cuando vuelva te ve a ver a vos con cinco supermercados. Espero. Oiga. No, yo no lo voy a ver más a él. Va a tener empleado veniendo. Y él sí. No, yo no lo vayas. Yo ya me quedo acá. ¿Dónde estás vos? ¿A mí y yo? ¿Cómo? Dulce, miel, aceitones, chicos, caseros. Bueno, gracias. Hasta luego. Buen viaje. Gracias. 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 ¿Qué? ¿Qué? Allí es solo efectivo. Yo no sé si tengo tanto efectivo. Depende de cuánto salga yo tengo. Ahí dice solo efectivo. ¿Cuánto puede llegar a salir? No, el otro me saca la mesa afuera, de un panino. ¿Eh? No, yo no quiero entrar. Va, entrar ahí. ¿Vos te dicen que le pagas en cartera? no con débito pero no yo yo tengo efectivo pero depende cuánto salga votan efectivo para vos más de dos lucas no va a salir efectivo tengo mil si yo tengo si yo tengo el problema porque no la cuestión es que nos alcance pero sí sí tengo los locos un poco más le entran al lado de la mesa las motos bueno listos para emprender la vuelta terminamos con el chivito acá los chicos dicen que el otro lugar está mejor o no yo no tengo referencia pues la primera vez que vengo y al otro no fui comió más o menos bien o sea por lo menos nos servían todas las veces que queríamos en eso sí y rápido así qué vamos a ver si paramos en el volcán a ver qué se ve si se puede entrar hasta la base no sabemos así como a ver si podemos ir hace un calorón el 10 espectáculo vamos a ver si se puede se puede entrar aquí se ve por allá yo voy a estar la base con la gente claro mil metros nosotros tuviéramos si las altas cumbres tuvieran la misma edad podemos llegar hasta ahí volvemos acá llegamos un poquito más cerca de la base del volcán ahora está muy bueno tal o todo ese campo ahí que es el bosque de las palmeras tendría que estar en cana qué pasa que la palmera se llama carandai el origen de la india aquí en ese quilombo hay una capillita que tienen casi la misma edad de la palmera porque uno de los cura de los dos curas que vinieron uno era cura que era hindú se calcula que ese trajo se mía porque es el único que venía y tiene la misma edad que es verde y no está en el botón montaño está solo cómo es su nombre? Aldo en las redes sociales me saluda Aldo, muchísimas gracias dos palmeras pegadas quedan en el mohecacuto ven y ven esa es la foto boludo tácala con eso pon esto allá qué rico vial y y Gracias por ver el video.